Ya, pues vamos a arrancar mientras se van incorporando también vuestras compañeras y compañeros. Lo primero, gracias, porque un día como hoy, tras las vacaciones, yo pensaba que íbamos a ser poquitos. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, primero, ¿qué tal estáis? Ya podemos quitar micros y todo. O sea, yo creo que también la idea es, como siempre, interactuar. Y me habéis ido mandando los correos con las tareas anteriores, así que muchas gracias. O sea, os he estado contestando, yo creo que no me ha dado tiempo a contestaros a todas y algún correo que he recibido esta mañana. Pero la idea es eso, os iré contestando y sobre todo que muchas veces, tanto la primera sesión como la segunda, lo que hemos hecho ha sido sobre todo una fase de lo que se dice de diagnóstico. Diagnóstico a nivel de experiencia de empleado, de qué es lo que los insights que nos podían decir las personas de los diferentes equipos, en función de cómo lo hayáis hecho. Habéis hecho a lo mejor con algún mismo equipo, con perfiles híbridos, etc. Y la idea era generar espacios para conversar, ver un poco cómo era la experiencia del empleado o la empleada en nuestra organización, qué teníamos y ponerlo en valor y qué aspectos queríamos trabajar y qué podríamos mejorar. Y luego, por último, y aquí ya entramos un poquito en lo que era la sesión anterior, hablamos del tema de la cultura, la cultura organizativa. Y veíamos con este modelo, este modelo que al final tiene Spotify, donde lo que comentábamos era que basado en la parte de alineamiento, que yo lo llamo visión compartida, oye, qué comunicación hay internamente, etc. Y esa autonomía que dábamos a las personas para que fuéramos independientes a la hora de trabajar, pues había cuatro tipos de organizaciones, lo que nos encontrábamos. Esas organizaciones con una cultura quizá más indiferente, donde no se trabajaba el engagement o lo que era la parte de que la gente estuviera contenta en la organización, simplemente son organizaciones donde uno va a trabajar y ya está, no se generaba en sentido de pertenencia. Las que, por el contrario, daban muchísima información, mucha visión compartida, y veíamos también que no daban de autoautonomía, quizá porque son grandes compañías, grandes organizaciones, que cuesta más mover y agilizar. Y luego teníamos las otras que, por el contrario, daban muchísima autonomía y facilidades para que la gente se pusiera a trabajar, pero por el contrario no compartían hacia dónde iba la compañía, los proyectos en los que trabajábamos. Y nos encontrábamos en compañías donde eran más caóticas, muy modelo startup. Y ya por último, hacia dónde tendemos, es trabajar esa línea de cultura de organización más innovadora, donde sí que se comparte mucha visión compartida y dábamos autonomía, ¿no? Cuando me habéis mandado los ejercicios, es verdad que, por un lado, hay organizaciones que llevan ya muchísimos años, unos 30 años en activo, dando soporte a muchísimas personas que lo necesitan, y eso ya de por sí ya son organizaciones innovadoras, ¿no? Porque para mantenerse vivas 30 años, seguir creciendo y demás, han tenido que innovar sí o sí, ¿no? Lo único que es verdad que estos modelos nos ayudan también a, bueno, trazar hojas de ruta que nos pueden permitir el seguir avanzando, ¿no? Hasta aquí todo bien, contarme, yo creo que al final lo bonito también es que entre vosotros y vosotras compartéis, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis tenido la reunión, la habéis hecho con equipos multidisciplinares? ¿Qué diálogos han generado? ¿Quién quiere empezar, aunque sea, a compartir cómo ha sido su experiencia con este tipo de herramientas? Venga, vamos a romper el hielo. Lo tengo pendiente para esta semana porque como hemos cerrado el centro estos días, pues no ha sido posible hacer una reunión. Éramos poquitos los que estábamos trabajando, que no hemos tenido vacaciones estos días. Así que nada, esta semana nos ponemos al día y hacemos la reunión. Bueno, bueno, cualquier duda, lo que sea, si es que es normal, si al final las fechas en las que estábamos era... Pero bueno, es verdad que luego por otro lado también muchas personas me habéis entregado ya el ejercicio y demás, de los que lo habéis entregado, ¿qué os ha parecido? Y sobre todo son herramientas que luego la idea es, oye, por supuesto las tenemos que utilizar a lo largo de lo que es el taller para que realmente las pongáis en práctica, etcétera, pero luego la idea es que esto sea de utilidad y lo podáis utilizar a lo largo del ciclo del año, ¿no? O sea, que en el fondo son herramientas que una vez las ponemos en práctica y encima en este entorno de aprendizaje podemos testarlas y ver que puede funcionar mejor y cómo dar una vuelta, etcétera, pero la idea es que esto sirva para el día a día de vuestra organización y que lo utilicéis también a posteriori. Venga, ¿alguien más que lo haya realizado? Nuria y Ana, ¿vosotras la habéis realizado? Que yo todavía me falta conoceros por los nombres, me llegan los correos y estoy haciendo el... Nosotras esta semana tenemos una reunión con el equipo para hacerlo. O sea, que ya la tenéis por lo menos planificada. Vale. ¿Y alguien que la haya hecho que quiera compartir? María, como yo os comenté, nosotros ya habíamos tenido reuniones previas para este tema. Ya lo llevábamos abordando y lo llevábamos abordando ya de un año hasta acá. Y entonces he cogido la impresión de las reuniones que hemos tenido. Hemos tenido muchísimas reuniones en este sentido. Las primeras, pues, muy infructuosas porque era como, ¿por dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y no sabíamos ni siquiera exactamente porque queríamos, tenemos ilusión de avanzar, pero no sabía exactamente porque está muy bien el deseo, ¿no? Y el querer hacer algo, pero luego el ponerlo tangible es muy difícil. Para nosotros no estamos pensando más. El hacerlo tan visible, tan al día a día. O sea, como, pues, bueno, lo que te he puesto, por ejemplo, favorecer a que la orden del día lo pongan los propios cuidadores. No sea una indicación de la dirección para la autonomía, ¿no? Tanto la orden del día como la participación en la reunión. Nosotros que seamos meros mediadores en lo que es una reunión de trabajo, pues, o de seguimiento del centro. Pues, eso a lo mejor es más fácil, pero otras cosas, pues, cuesta mucho trabajo. O nos está costando más trabajo ponerlo en toma de tierra, ¿no? Lo que es hacerlo tangible. Y bueno, y ahí estamos. Ahí estamos que nos va a quedar, nos queda mucho tiempo todavía, pero con mucha ilusión. Porque sí es verdad que hemos sentido y sentimos que la fórmula adecuada para generar esa complicidad, que la persona esté involucrada en el proyecto y demás, es en el cuadrante de la empresa innovadora. Entonces, nosotros le llamamos, como te comenté, un sistema de organización horizontal, en el que cada uno, pues, trabajando por funciones, seamos corresponsables y centros autogestionables. No necesitemos de escalones que nos vayan dando ok a las cosas, sino que nosotros ya tengamos directamente un filtro. O sea, sin filtro, o sea, la persona responsable de eso ya tenga todas las indicaciones, todo concreto y todo bien determinado, que eso también es muy difícil. Hay que identificar exactamente qué función, cómo hacerla, para que la persona que no esté, porque esté de vacaciones, pues, la sustituta pueda hacerlo. Si está de Baja América, que la persona sustituta pueda hacerlo, porque si contáramos con las plantillas siempre las mismas personas, pues, sería genial. Pero como luego hay de todo, paternidades, maternidades y de todo por medio, pues, como que se puede complicar la cosa. Entonces, tenerlo todo claro a fin de que la persona que se encargue de esa función, lo que tú hablabas de por proyectos, nosotros le hablamos por función en este caso. Si es cierto que para ciertas cosas se hacen como el grupito de trabajo, por ejemplo, prevención del sistema de intervención de emergencias, pues, la siguiente propuesta que tengo, que hacerlo por grupo, no solamente hacer el itinerario que tendría que hacer la persona para apagar un incendio, no en el caso de que hubiera un incendio, sino que aquí en nuestra residencia, cada equipo de cada día, cada turno, fueran autogestionables, fueran ellos capaces de hacer, de tener, entonces, nosotros damos como pie indicaciones, pero no, son ellos los que tienen que proponer cómo hacerlo. Y qué personas son las que más se sentirían capaces de hacer ciertas funciones. Porque yo, a lo mejor, la persona por rango, imagínate si estamos hablando de eso, sería la que estuviera hablando de la parte de la emergencia, pero no tiene las habilidades para poder hacerlo. Entonces, que sean ellos los que decidan. Pues, mira, yo me sentiría más cómoda en estos momentos de estrés, yo siendo la que voy viendo por todas las habitaciones de Seis Fuegos, por ejemplo, ¿no? Y no estando parada en un sistema de alarma, esperando a ver que me diga la indicación de Seis Fuegos en algún sitio, ¿no? Te pongo ejemplos, porque a mí hay que hacerle un dazo a cada uno de los trabajadores y cada uno saca su propio, donde están en su fortaleza, pero que ellos mismos sean capaces de identificarlas. Yo soy bueno en esto, pues yo quiero trabajar en esto. Entonces, creo que es la fórmula más adecuada, que es la que nos han estado enseñando, y por eso te dije que nos han estado formando en este aspecto, y creo que hemos pillado el concepto. Ahora, insisto, cuesta trabajo ponerlo en tierra. Bueno, y es un continuo, pero fíjate lo que dice. Yo creo que al final hemos pasado, o estamos pasando, ¿no? De organizaciones donde al final había unas directrices y era la forma de actuar, ¿no? Y siempre era así, al final la persona que va a trabajar sabe lo que tiene que hacer con respecto a una descripción de puesto, unas funciones, etcétera, pero quitábamos lo que es la frescura y la autonomía de las personas de que yo puedo hacer cosas diferentes, puedo aportar mucho más valor que lo que pone aquí en esta descripción, ¿no? Y luego, por otro lado, teníamos que estos modelos al final, estas dos herramientas que hemos visto de la experiencia de empleado y esta otra, sirve mucho, sobre todo, para generar entornos de escucha, ¿no? No es como lanzar una encuesta, una encuesta de clima, una encuesta de bienestar, a ver cómo están las personas, etcétera, sino que al final es, oye, acerquémonos, generemos espacios donde podamos trabajar y decir lo que opinamos, y por otro lado, encima, también, se generan muchas más ideas que simplemente si lanzamos una encuesta, ¿no? Entonces, aquí, tanto el de experiencia de empleado, que sí que estaba faseado por las diferentes etapas por las que pasa una persona en la organización, y luego este otro, que quizá tiene que ver más para alinear equipos de dirección, para alinear equipos diferentes, para, oye, estamos yendo todos en la misma dirección, esto sirve mucho para generar esos diálogos, y sobre todo es, vale, ok, nos hemos situado en esta matriz, en este espacio, ahora, ¿qué podemos hacer para seguir caminando, no? Entonces, ahí ya te va permitiendo generar una hoja de ruta, ¿no? Pero vamos, que esto al final no deja de ser lo que acabas de decir en este caso también, de dejar esos espacios para que la gente tenga su autonomía y siga aportando valor, y sobre todo ahí luego es el compromiso que se genera después, ¿no? Pues, vamos a arrancar con la sesión de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo antes de empezar? ¿No? Mucha gente la va a ver online, entonces, si hay cualquier duda, lo que sea, que nos mande un correíto y ya está, ¿vale? Y sobre todo la sesión siguiente que tengamos, trataremos también de revisar los ejercicios que hayáis hecho de esta sesión y la anterior, ¿vale? Para comentar cualquier aspecto y que al final nos quede muy claro y lo podamos utilizar a futuro. Así que cuando arrancamos, y a cancelar esto, hoy vamos a hablar del tema de las competencias, de las competencias que yo imagino que también estaréis acostumbrados a trabajar, y imagino que en vuestras organizaciones muchas de vosotras las tenéis definidas. Si es así, comentarme o si no, por el chat. ¿Tenéis un modelo de manual de competencias definida en vuestra organización? Si no, fenomenal, porque vamos a hablar de ello y vamos a darle una vuelta. Comentar en el chat, ¿no? Con lo que veo, Lucía, ¿no? ¿Alguien tiene un modelo de manual de competencias de la organización? ¿Sabéis de lo que hablo? Por ahí, si no, no pasa nada, ¿no? Venga, pues entonces vamos a ir desde el principio arrancando. Y aquí de lo que se trata muchas veces es que, pues bueno, gestionar un modelo de gestión, trabajar con un modelo de gestión de competencias, lo que viene a decir es que vamos a abordar lo que es la parte visible de, bueno, ¿qué se espera de nosotros y nosotros en la organización? A nivel de comportamientos, pero sobre todo que sean comportamientos que podamos observar. Y ahora vamos a definir las competencias, qué son y para qué son tan importantes estos modelos de gestión de competencias, que ya os digo que es algo bastante antiguo el modelo de gestión de competencias, pero lo que cambia son las propias competencias en sí, que la forma de trabajar ha cambiado tanto que lo que se necesitaba antes en las organizaciones de hace dos décadas no tiene nada que ver con las capacidades y las competencias que se requieren ahora, ¿no? Entonces es lo que vamos a hablar en esta sesión de hoy y para ello vamos a comenzar sobre todo definiendo qué son competencias y competencias al final no deja de ser un término que lo que dice es hacer las cosas pero hacerlas muy bien. Yo lo que digo al final es un conjunto de aptitudes, compromisos, conocimiento y habilidades, relacionadas que permiten a una persona o una organización trabajar de una forma muy efectiva. O sea, en el fondo es, oye, tengo la habilidad pero no es que tenga la habilidad, es que soy competente en algo, significa que lo sé hacer y sobresalgo en ello, ¿vale? Os dejo varias definiciones y en la presentación también tenéis enlaces para que podáis seguir viendo la información, ¿vale? A mí me gusta mucho este modelo porque queda muy claro, esto es como cuando al principio empezamos a conducir, tenemos la intención de conducir, ¿no? Y todavía estamos, pues bueno, ¿tengo capacidades para conducir? Pues sí, mira, me hacen un test además psicotécnico para darme un ok que me puedo presentar a carne de conducir, pues tengo las habilidades, las capacidades para hacerlo. Lo siguiente es, ¿tengo la habilidad? Pues hasta que no me meto en clases de conducir no empiezo. Ya termino con el examen de conducir y tengo la habilidad pero todavía no se me da, tengo que estar pendiente del embrague, bueno, ya hay coches automáticos, ya la cosa va cambiando con el tema de las marchas, pero todavía tienes que estar pendiente de cómo funcionan las marchas, de las luces, del retrovisor y vamos muy atentos en la conducción al principio. Hasta que ya realmente nos hacemos competentes, tenemos esa competencia ya adquirida, la hacemos de forma innata y ya prácticamente conducimos de manera inconsciente. Vamos conduciendo tranquilamente teniendo en cuenta todas las variables, pero no nos damos cuenta del recorrido que hemos hecho desde casa hasta el trabajo, imagínate un día normal y corriente. Ya tenemos esa competencia, esa habilidad adquirida y eficiencia totalmente. ¿Qué ocurre con las organizaciones? A nivel organizativo pasa lo mismo. El modelo de gestión de competencias es un modelo de dirección, un modelo de gestión que lo que permite es a las organizaciones integrar que todas las personas de la organización trabajemos de una forma acorde a una misión y a una visión. Es decir, por ejemplo, si para nosotros es muy importante el servicio al cliente o el servicio a las personas que atendemos y ese servicio lo hacemos de una manera cálida, una manera respetuosa, una manera que es realmente de nuestra organización, ahí están definidas las competencias. Nuestra forma de hacer las cosas son las competencias. Es lo que nos hace que seamos una organización única. Entonces, toda la organización tiene que estar alineada en este modelo. Más o menos hasta aquí, ¿bien? ¿Sí? Cualquier duda me preguntáis o vamos parando, ¿vale? Esta sí que es la que quería presentar y esta es lo que es la matriz del conocimiento, una matriz de aprendizaje. Todas las competencias, por un lado, las tenemos cuando hacemos un test de personalidad. Está claro que hay cosas que se nos dan mejor o peor, ¿no? Hay personas que a lo mejor, si somos más extrovertidos, pues se nos puede dar mejor hablar en público que a lo mejor personas que son más introvertidas. Las competencias tienen que ver mucho con esto. Pero todas las competencias aprenden y se desarrollan. Hay unos planes de aprendizaje y demás. Esta matriz de aprendizaje me gusta mucho porque al final lo que nos indican es que, por un lado, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender esa competencia. Si yo no sé que no sé hacer algo, pues realmente soy incompetente, inconsciente. Pues no sé hacerlo realmente, pero tampoco lo voy a trabajar porque ni siquiera soy consciente de que es algo que se me pide. Por otro lado, puede ser, puedo saber hacerlo, pero no sé que se me pide, por lo cual estamos en esta otra parte de la matriz donde, ¿para qué voy a seguir desarrollándola? Si es algo que a lo mejor en mi organización no se me pide. Y por el contrario, puedo conocer que hay algo en mi organización que todavía no sé hacer y voy a desarrollarla y luego ya sé que la voy a desarrollar, ¿vale? Es una matriz de aprendizaje que muchas veces cuando estamos aprendiendo algo es realmente sé que esto no lo sé, ¿vale? Es un modelo que a la hora de enfrentaros a aprender alguna habilidad nueva y demás, identificar dónde estáis, ¿vale? Pero no vamos a entrar ahí y vamos a entrar en lo que tiene que ver con este tema de habilidades y competencias. ¿Conocéis lo que son las, la parte de, seguro que lo habéis escuchado, ¿no? La personalidad T, que nos hablan de habilidades y que se nos pide, ¿no? ¿Eres generalista o eres especialista, no? Pues realmente hoy en día es verdad que yo creo que depende mucho para qué funciones de puestos y demás. Las personas con habilidades T son ambas cosas. Son personas que son, pues, capaces de adquirir conocimiento y habilidades de varias áreas específicas de su organización, pero luego también tienen esa parte, por eso dicen habilidades en forma de T, porque son generalistas, pueden entender la organización en forma transversal, pero luego se pueden meter en un campo y pueden ser especialistas realmente en algún conocimiento específico profundizando algo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis, hemos hablado de alguna ocasión, he hecho referencia a Xavier Martez, que tiene bastantes libros del tema del liderazgo, etcétera, pero me gusta también tener en cuenta este punto de vista de, oye, saber mucho de todo está muy bien, pero también profundizar en algo y ser consciente de dónde estamos cada una de nosotras. Por ejemplo, oye, conozco muy bien las diferentes áreas de mi organización, lo que hacen mis compañeros, mis compañeras, aunque yo sea especialista en algo determinado. Identificar a este tipo de personas en la organización es clave, ¿vale? ¿Os suena esto? ¿Más o menos? ¿Habéis escuchado alguna vez las personas con habilidades en forma de T? ¿Vale? Bueno, pues trata de eso. Tener muchas capacidades, entender muy bien de qué va la organización y luego tener unos conocimientos específicos, ¿vale? Pero realmente cuando estamos hablando de, y quería introducir esta parte, ¿no? De seguro que estáis todas escuchando el tema de la robótica, de la inteligencia artificial, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, de la tecnología, cómo realmente todo esto nos ha facilitado la forma de trabajar, ¿verdad? ¿Cuáles pensáis, y aquí sí que os pido que abráis el micro, que son esas competencias, yo digo ya del presente y del futuro del trabajo? ¿Cuáles consideráis que realmente ahora sabiendo que todo va a ser mucho más tecnológico, más digital, con nuevas herramientas, ¿cuáles son las competencias que pensáis que se van a demandar más? Y aquí lo mismo que digo siempre, una de ellas, la creatividad, para mí es fundamental, así que abrir micrófono, inventaros, decir lo que penséis, no os cortéis, que yo creo que al final esto, al final el modelo colaborativo es el que funciona, ¿no? Y cuando uno dice una idea, seguramente otra persona le sugiera otra. Así que si pensamos en esas competencias del futuro del trabajo, ¿cuáles pensáis que pueden ser las más demandadas? Venga, ¿quién quiere abrir el micro? A ver, María Carpintero, ya se os voy poniendo nombres por aquí. Pues a lo mejor un poco la capacidad de adaptación, porque al final pues todo va muy rápido, hay muchos cambios, y a lo mejor la capacidad de adaptación. Vamos a verlo, totalmente de acuerdo. Yo creo que al final es algo que va a ser la flexibilidad, la adaptación, es algo crucial para este entorno, ¿no? Donde el aprendizaje también tiene que ser algo continuo. Muchas gracias, María. Nada. ¿Quién más? A ver. Lucía, ¿se te ocurre alguna? Pues iba a decir la de flexibilidad, pero no. Bueno. Y quizá también al irte a ser resolutivo, ¿no? O sea, que ante las cosas que puedan ocurrir, pues que tengas habilidad. La resolución, la innovación. Esa innovación, además, Nuria, tiene mucho que ver también con esa creatividad. Bueno, vamos a ver cuáles son las competencias, y aquí sí que os hago referencia a lo que es el estudio del World Economic Forum. Ahí tenéis la información, y además estas competencias, que suelen marcar como las 10 principales, meten sobre todo, vais a escuchar sobre todo el tema de skills, ¿no? Hard skills o soft skills. Seguro que lo habéis escuchado mucho en inglés, ¿no? Cuando se refieren a hard skills, a competencias fuertes, nosotros lo decimos que son las competencias técnicas, ¿no? En un puesto de trabajo, en una descripción de puesto, lo que vemos son aquellas competencias que tienen mucho que ver con los conocimientos que se requieren a nivel más mental en la organización, ¿no? Por ejemplo, que tenga esta formación, que tenga realmente conocimiento de unas herramientas determinadas, porque vais a empeñar un puesto de trabajo donde va a utilizar esas herramientas. A eso nos referimos con las hard skills, ¿vale? Habilidades duras. Pero ahora están teniendo mucha fuerza y se van a trabajar mucho las competencias, las habilidades blandas, que decimos, ¿no? Y aquí hablamos de soft skills. Entonces, y seguro que también habéis escuchado el tema de reskilling, como terminología, ahora todo el mundo está diciendo, bueno, es que vamos a hacer una formación de reskilling. Bueno, eso es lo que viene a decirnos, es que estas competencias tenemos que volverlas a definir, ponerlas en valor y es lo que vamos a ver aquí en esta sesión, ¿vale? Las competencias que están demandando, lo que dice el World Economic Forum, y tenéis luego los enlaces y demás para poder investigar y lo ponéis en Google y os sale también, nos hablan de estas 10 competencias que encima lo que hacen es que suelen cambiar el orden, según van pasando los años, porque estas son para 2025, van cambiando el orden en función de la importancia que van teniendo, pero son estas, ¿no? Por un lado nos habla de pensamiento analítico e innovación, como habéis dicho, ¿no? En este caso, Nuria. También otra que es muy importante, el tema del aprendizaje continuo, ¿no? O capacidad de aprendizaje, porque al final esto es algo que tenemos que estar siempre atentos de lo que está viniendo, ¿no? La resolución de problemas complejos también. El tema de pensar y dar una vuelta a la resolución de problemas y cómo realmente un problema que puede ser muy grande trocearlo en pequeñito para llegar realmente a resolverlo va a ser clave, ¿no? Pensamiento crítico también y capacidad de análisis. Y esto tiene que ver porque nos están dando muchísima información a nivel online, digital, y hay que verificar si esa formación es válida o no, ¿no? Que los referentes sean gente que está formada, que tienen la capacidad de argumentar y enseñar ciertas cosas, ¿no? Hoy en día por internet te puede llegar cualquier información y sabemos que muchas veces es incluso falsa, ¿no? Pues esa capacidad también de decir, oye, pues mira, no me lo creo todo y voy a investigar dónde está la fuente, va a ser claro, ¿no? Lo que hablábamos de creatividad, originalidad, iniciativa. El tema de liderazgo y la influencia social, cómo realmente con tanta tecnología, etcétera, tenemos que ver esos líderes de los que hablábamos también cuando hablábamos de cultura, ¿no? De personas que realmente sean ejemplo de liderazgo, ¿no? Personas que podamos ver que son de verdad, que trabajan y son de los que se remangan y se ponen con el equipo, que nos enseñan también en el día a día, ¿no? Con su forma de hacer las cosas, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, veis una competencia, habla del uso de la tecnología, monitorización y control. Aquí esta sí que sería una hard skills, más una habilidad de manejo de la información, de manejo de la tecnología, ¿no? Al igual que la siguiente, diseño de tecnología y programación, pues también es una competencia, una hard skills. Yo no creo que todo el mundo tenga que saber programar y de hecho ahora con la inteligencia artificial va a ser muy sencillo programar, pero sí tener cierto conocimiento de qué se habla, ¿no? Otra que me parece súper importante es el tema de la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad. Y aquí fijaros, para mí mezcla tres, ¿no? El tema de la tolerancia al estrés, yo creo que hoy en día con lo que veíamos en la parte de contexto, de la importancia de la salud mental, de generar entornos donde las personas estemos bien, saludables, eso va a ser crucial. Y luego, por lo último, que también nos está hablando de ideación, también otra vez vuelvo a hablar de problemas, solución de problemas, etcétera, ¿no? Como veis al final, estos están hablando de las competencias más demandadas para el futuro del trabajo. Y como digo, siempre viene bien cada año revisar cuál es el cambio que nos van haciendo, ¿vale? Por aquí tenemos estas diez. Y yo siempre digo, cuando trabajamos esto en las organizaciones, es pensarlo también a nivel individual, ¿no? La parte de autodiagnóstico de, bueno, yo con respecto a estas competencias, ¿cómo me encuentro, no? En el tema, por ejemplo, de innovación, ¿hago las cosas diferentes en mi día a día o suelo hacer siempre lo mismo? Para innovar muchas veces no hace falta tampoco hacer grandes cosas, simplemente con hacer las cosas de manera diferente e ir probando ya nos vale, ¿no? El tema de aprendizaje continuo, la pregunta sería, bueno, ¿realmente he aprendido algo nuevo hoy o me he alimentado simplemente a hacerlo de siempre, ¿no? Y no siempre en el entorno laboral, ¿eh? Puede ser también en nuestro entorno personal. Y así ir haciéndonos cuestiones y preguntas de cada una de estas competencias, ¿vale? Pero volvemos al mundo de la organización. Y para ello sí que es cierto que tenemos que ver, bueno, qué vinculación tienen estas competencias con los planes de carrera, ¿no? ¿Cómo nos preparamos, como dice aquí la pregunta, para trabajar el desarrollo de las competencias y para qué sirve todo esto y qué vínculo tiene con los planes de carrera? ¿Se os ocurre algo? ¿Por qué se trabaja este modelo de competencias para desarrollo de carreras? Cuando hablamos de desarrollo de carreras, y aquí entro un poco en esta respuesta, ya no solamente es el hecho de, bueno, he cambiado de posición, he asumido nuevos proyectos, he hecho cosas diferentes, sino también en, bueno, en esas funciones de los puestos y demás, también hay una parte descriptiva de las competencias que se requieren para realizar unas tareas determinadas, ¿no? Entonces, cuando vinculamos también que podemos crecer en cada una de estas competencias, primero hay que definirlas, hay que también, y ahora lo vamos a ver un poquito más al detalle, pero es dónde estoy con respecto a cada competencia y qué plan de desarrollo puedo hacer también y cómo se puede realmente desarrollar estas competencias, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a ver ahora a lo largo de esta sesión. Por un lado, hay que identificar, y esto es un poco una guía, hay unos pasos que os he puesto aquí para que lo tengáis en cuenta a la hora de realizarlo en vuestra organización. Lo primero es, ¿cuáles son las competencias que se piden en nuestra organización? Ya hablábamos de competencias en esto que decíamos, ¿no? De, oye, cuando observamos, y observamos cómo se trabaja nuestra organización, ¿qué es lo que hace diferente a las personas que trabajan, no? Podemos observar el equipo de dirección, podemos observar el equipo de mandos o gestores de proyectos, podemos observar y simplemente con esto preguntarnos cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Por un lado, tenemos habilidades de resolución de problemas, de atención a las personas, de comunicación, por ejemplo, y luego veremos que también hay niveles. La elaboración de un manual de competencias, vais a ver que hay muchos en internet, tenéis el de McGraw Hill, que es muy recomendado, y un montón de ellos, pero a mí me gusta que lo hagamos propio. Podéis fijaros en alguno que hay hecho para hacer el vuestro, pero al final es muy importante el decir, oye, ¿cuál es la situación actual de la empresa, de la organización? ¿Cuáles son estas competencias requeridas para, yo diría a lo mejor, tres niveles mínimo, ¿vale? Cuanto más sencillo hagamos todo este trabajo, mucho mejor, porque más practicidad tiene. Luego que las definamos, oye, ¿qué significa para nosotros una de las competencias de nuestra organización, que es fundamental y seguro que la tenéis, es el tema de una comunicación clara, imaginaros, una comunicación clara y asertiva dentro de la organización para que las cosas puedan funcionar, para que demos buen feedback, para que sigamos creciendo. ¿Qué sería para cada una de nosotras esta definición de comunicación clara, no? Dentro de la comunicación podemos tener varios niveles. Oye, pues si es una persona que está trabajando en un nivel junior o principiante de la organización, pues una comunicación clara es, oye, que se atreva a decir las cosas como las piensa, imagínate, que genere un espacio donde la persona pueda decir cómo se siente y expresar lo que piensa, ¿no? La siguiente, si es un nivel de jefe de proyecto, mando medio, imaginaros que es alguien que lidera el equipo, ya no es solamente que tenga esta capacidad de decir lo que piensa, sino que encima sepa con la comunicación transmitir ideas y conocimiento para que otras personas también no solamente entiendan el mensaje, sino que aprendan. Y si ya nos ponemos a nivel directivo, imaginaros, un nivel de competencia directiva puede ser en comunicación. Fijaros ese transversal que os he hecho de alineamiento y visión compartida, pues es capaz de comunicar la visión de la compañía a los diferentes niveles de la organización, ¿vale? Simplemente por daros un ejemplo y lo veremos. Cuando uno genera su propio diccionario de competencias, yo lo que sí que recomiendo es que sea algo muy sencillo y que no haya demasiadas competencias, ¿vale? Y vamos a ver algún ejemplo. Trabajar el tema, no todos los perfiles, esto diseño de requerimiento por perfil, no todos los perfiles tienen que tener todas las competencias, ¿vale? Por lo cual también es importante si tenéis ya job description en vuestra organización o descripciones de puestos, que os aseguro que lo tenéis, revisar esas competencias que tenéis en cada perfil y ver si tienen que ver con todos los puestos o no, ¿vale? Luego ver estos niveles, cómo se pueden hacer, como el ejemplo que os he puesto de comunicación, que yo solamente os he puesto 3 niveles para que sea factible. Y ahora sí, ahora es, oye, cómo hacemos un plan de desarrollo individualizado para cada competencia, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho con temas de autodiagnóstico. Oye, ¿cómo me siento yo? Si una de las competencias requeridas para mi puesto de trabajo es la comunicación y la definición de la competencia que hemos hecho es que yo me siento con seguridad y con la capacidad para poder expresar y decir lo que pienso, realmente si yo miro a lo largo de mi carrera, o sobre todo mi último año, que suelen ser las evaluaciones, cómo he sido a nivel de comunicación, pues esa parte de autodiagnóstico digo, oye, pues mira, igual no me he atrevido siempre a decir lo que pienso porque me he coartado, porque pienso que muchas veces se puede malinterpretar lo que digo, lo que sea, y no me he atrevido lo suficiente. Pues a lo mejor del 1 al 10 me puntúo un 5. ¿Qué puedo hacer para seguir desarrollando esta competencia? Pues bueno, primero observar en qué momentos no me siento bien cuando quiero comunicar algo o qué me ocurre, o a lo mejor empezar a hablar solamente con mi responsable directo para que me ayude a mejorarlo, ¿vale? Estoy hablándolo muy por encima y ahora iremos un poquito más al grano. Yo sé que esto a lo mejor al principio si nunca habéis visto un tema de competencias, pero luego cuando veis los ejemplos y tenéis diccionarios en internet y demás es muy claro y seguro que en vuestra organización ya trabajáis en esa descripción de puesto con estas competencias. ¿Hasta aquí más o menos? Sí, lo entendéis así bien, es sencillo, pero luego es verdad que a la hora de hacerlo y fijaros, luego lo veremos al final de la sesión, si nos vais a poner a hacer un diseño de competencias y demás, sí que es muy importante que identifiquéis si ya las descripciones de los puestos la tenéis y esto es muy fácil, cuando cogéis a lo mejor y vais a publicar una oferta de empleo o estáis buscando a alguien, ya estáis poniendo competencias en la propia descripción del puesto seguro, ¿vale? Habilidades para no sé cuántos, que sea, ahí estamos empezando ya a hablar en términos de competencias, ¿vale? ¿Sí? ¿Podríais decirme alguna competencia que sea necesaria para trabajar en vuestra organización? La podemos escribir, si no, en el chat, ¿vale? ¿Pero tenéis alguna clara que sean prescindibles? Estoy segura que la comunicación es muy importante en entornos de trabajo como el vuestro. ¿No? ¿Me decís alguna o no? ¿Qué se os ocurra? ¿La adaptabilidad? Luego, realmente, por ejemplo, si cogemos la adaptabilidad, ya viene la parte de la descripción. Orientación al cliente. ¿Qué significaría para vosotras orientación al cliente, adaptabilidad? Porque para cada organización esa definición va a ser única. ¿Y para qué se definen? Realmente es muy importante definirlas porque tenemos que traducirlas en comportamientos observables, cosas que podamos ver de orientación al cliente. Pues esto significa, por ejemplo, imaginaros que directamente cuando ya viene una persona a mi organización, la atención es todas las personas que estamos trabajando, independientemente del cargo que tengamos, tenemos una predisposición a preguntar cómo está, con una sonrisa, con cierta amabilidad, etc. Ya empezamos a traducirlo en comportamientos observables. Iniciativa, adaptación al estilo de trabajo dinámico. Oye, pues si ves que hay algo que, por ejemplo, un comportamiento que se puede observar en cuanto a la iniciativa, si es algo que no funciona, pues tienes la capacidad de ponerte e intentar arreglarlo. Aunque no sea de tu área, aunque no sea de proponer cosas nuevas. Resolución, capacidad de escucha. Muy bien. O sea, ya estamos hablando de competencia, ya estamos hablando de cosas que son necesarias en nuestra organización y luego veremos que, por ejemplo, a lo mejor no todas las competencias, en este caso habéis dicho bastantes que son quizá más genéricas para todos los niveles de la organización, pero igual una que puede ser resolución de problemas complejos, esta solamente puede ser una competencia que se la queremos poner o la tenemos en el equipo de dirección. Porque son los que toman decisiones, etc., que realmente van con su cargo. Que luego realmente esto es aplicable a todos los niveles de la organización, porque todas las personas tenemos que resolver problemas en nuestro día a día, ¿no? Pero para que veáis un ejemplo concreto de cómo las competencias se pueden traducir en niveles, ¿vale? ¿Viene hasta aquí? Pues seguimos. Ahora, ¿cómo lo podemos bajar esto en nuestra organización? Lo que decíamos, aquí lo estamos viendo, hay que alinear estas competencias con la visión y la misión de la organización, con nuestra cultura, en nuestro diseño organizativo, por eso al final no siempre todos tenemos el mismo manual de competencias y gracias a Dios, porque aquí también estamos viendo cómo todo se personaliza mucho más, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que decíamos es la importancia que tiene el significado de las palabras, el lenguaje es fundamental. ¿Qué significa para cada uno de nosotros nuestras competencias? Si a lo mejor podemos tener las mismas competencias, si la flexibilidad para María y a lo mejor en este caso para Lucías, es una competencia que tenéis en común, pero seguramente cómo se observa esa competencia en cada organización sea diferente, ¿vale? Lo que decíamos de ver que se está traduciendo a un comportamiento que se observa y para cada organización seguramente significa una cosa u otra, ¿vale? Por eso a mí me gusta mucho el no coger diccionarios de competencias ya elaborados, sino elaborar en nuestro propio, porque al final cada organización tiene que ver con una cultura única, un estilo de liderazgo, una forma de hacer las cosas diferentes, ¿vale? Y esto es lo que decía de los niveles. A la hora de abordar las competencias, yo sí que propongo por lo menos hacer tres niveles, no hacer mucho más. Y no es lo mismo cuando luego lo ligamos a estos planes de carrera, que no sé si tenéis evaluaciones del desempeño o esas sesiones de feedback que tenemos con las personas que suelen ser anualmente o semestralmente, donde le preguntamos cómo se encuentran, qué tal han ido en la organización durante este tiempo, esos seis meses o este año, qué es lo último que han hecho, qué es lo que no han conseguido y les gustaría alcanzar, todo este tipo de preguntas que se suelen hacer, a la hora de trabajar el tema de las competencias sí que es muy bueno determinar qué le pedimos a cada una de las personas. No es lo mismo pedirle a una persona que está en una competencia a nivel de equipo, pues esa capacidad de resolución o esa capacidad de escucha, pues a lo mejor no es la misma que la que le pedimos a alguien que tiene gente a su cargo, que ahí sí que es fundamental que tenga la capacidad de escuchar muy bien a su equipo, de generar conversaciones, sobre todo tener en cuenta lo que dicen los demás, ¿vale? Entonces, a la hora de establecer niveles, no muchos más niveles y sobre todo simplificar mucho el tema de las competencias, ¿vale? Porque esto de verdad que puede ser muy complejo y las grandes consultoras o compañías como la mía sí que nos dedicamos a hacer diccionarios de competencias acorde a esto, pero creo mucho en la autonomía de cada organización de poder hacer esa definición, de identificarlas muy bien y trabajarlas por niveles y cuanto más sencilla mejor, ¿vale? Esto se entiende, ¿verdad? Vamos a por ello. Y luego lo que decíamos, ¿cómo quedaría esto en un perfil de puesto, ¿no? Al final yo creo que también verlo traducido a la hora de, por ejemplo, publicar una oferta de empleo, a la hora de hacer un montón de cosas que hacemos con las descripciones de puestos, ¿cómo sería, por un lado es cada perfil tendría identificadas esas competencias? Tan sencillo como verlo en, oye, ¿qué nombre tiene esta posición? ¿A quién reporta? ¿Cuál es la misión de este puesto? ¿Cuál es la misión de este puesto hace referencia a para qué es importante esta posición dentro de la organización? Hay veces que cuando estamos haciendo rediseño organizativo hay posiciones que son totalmente nuevas y son de nueva creación porque lo que se hacía hace 20 años en la organización igual no tiene nada que ver con lo que se hace ahora, ¿no? Hay posiciones nuevas y otras que tienden a desaparecer y se crean diferentes. Entonces, hacernos la pregunta de esta posición para qué está también viene muy bien a la hora del valor que aportamos, darnos cuenta de que si no estuviera este perfil o esta posición realmente lo necesitaríamos, ¿no? Yo creo que también ponernos en valor también es fundamental, ¿no? Luego definimos las responsabilidades que son esas funciones. Cuando hablamos de conocimiento y experiencias requeridas cuando hablamos de oye, hace falta esos heart skill, esas competencias que decíamos más técnicas, ¿no? Que conozca el paquete office, que conozca estas herramientas técnicas, que sepa trabajar bajo esta metodología, etcétera, y que tenga 15 años de experiencias, ¿no? Y luego competencias es lo que estábamos hablando, es, oye, que tenga capacidad de aprendizaje continuo, que sea una persona que tenga una capacidad de escucha, que tenga iniciativa, que tenga tal. Esas son las competencias, ¿vale? Es a lo que nos referimos cuando tenemos un manual de competencias que nos valga para muchas más cosas, ¿vale? Hasta aquí, y seguro que aquí también lo tenéis muy claro porque es en este caso cuando uno hace una descripción de impuesto, la mayoría de las veces, aunque no se vea tan claro que son esas competencias, es, ¿qué se necesita? que se busca, ¿no? Y aquí lo vais a ver también cuando hacemos búsquedas, cuando hacemos trabajos, y estos son ejemplos que os lo pongo aquí, pero sobre todo cuando vemos, a la hora de trabajar un equipo híbrido, vais a verlo, os lo voy a compartir la presentación, ¿vale? Para que lo veáis un poquito más grande, no hace falta que, pero aquí para que veáis el gráfico, lo que viene una matriz de competencias, lo que significa es, bueno, tengo tantas personas en la organización, ¿en qué es bueno cada una de las personas que trabaja aquí? ¿En qué somos buenos? Para luego hacer equipos de trabajo híbrido, oye, pues si tengo que hacer un equipo, como en este caso lo que decía Sonia, ¿verdad? Que decía, bueno, trabajamos con equipos multidisciplinares, que se dice ahora, pues vamos a hacer equipos donde realmente veamos que haya una persona que sea súper buena resolviendo problemas, otra persona que sea muy buena en orientación al cliente, ¿para qué? Para entre todos realmente armar un equipo sólido, ¿vale? Se utilizan mucho estas matrices de competencias para formar equipos donde realmente cada uno puede aportar más valor, ¿vale? Hasta aquí. Simplemente para que veáis la utilidad y cómo se puede medir todo esto, ¿vale? Y ahora sí, ahora, ¿cómo empezamos a integrar todo esto? Y es verdad que esta sesión es un poco rápida, pero en el momento que la pongáis en práctica va a ser más de utilidad. ¿Cómo se integra todo esto con los planes de carrera? A veces cuando hablamos de planes de carrera parece que las personas crecemos en las organizaciones por el tiempo que estemos trabajando en la organización, si me han cambiado de puesto, si realmente he tenido un proyecto nuevo en el cual he tenido que trabajar, etcétera, pero va mucho más allá. Y me gusta este modelo que es muy sencillo, donde lo que parte también es de que enseñemos a las personas, incluso a nosotros mismos, a auto-evaluarnos, a medirnos, a decir, oye, ¿realmente dónde estamos cada uno de nosotros? ¿En qué punto, desde qué punto partimos? Y parte de una reflexión, vamos siempre muy rápido, trabajamos por objetivos, vamos siempre corriendo, pues, hacer ciertos momentos puntuales al año, que yo siempre recomiendo que al menos sean dos, una a mitad de año y otra a final de año, donde a principios de año tengamos unos objetivos claros o tengamos una visión de hacia dónde queremos ir o qué objetivos queremos conseguir a final de año y podamos coger y digamos, oye, primero, ¿cómo estamos? Y yo creo que también es un punto de ayudarnos a reflexionar también hacia dónde queremos ir. Antiguamente, lo que se hacía siempre era, bueno, y pasa todavía a día de hoy, que muchas personas te dicen, bueno, ¿y cuál es mi plan de carrera? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Y yo la pregunta que lanzo siempre es, ¿a dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Qué quieres hacer tú en tu carrera profesional? ¿Qué quieres aprender? Dar la responsabilidad a las personas de su propio plan de desarrollo. Porque yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es despertar la curiosidad, la iniciativa de las personas y que seamos nosotros mismos los que sepamos hacia dónde queremos dirigirnos. Por eso, generar espacios donde las personas nos hagamos una auto-evaluación con un guión determinado, etcétera, que nos ayude para que todas las evaluaciones sean iguales, es fundamental. Luego, lo siguiente también es tener esa performance review que yo llamo o revisión de carrera donde no deja de ser una sesión de feedback con nuestro responsable directo en el cual hablamos de lo mismo, oye, ¿cómo me has visto este año o este semestre? ¿Qué feedback me puedes dar también? Oye, te he visto que en este proyecto lo has hecho muy bien o por el contrario, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué no me has entregado esto? Yo sé que lo sabes hacer, pero no lo has hecho. Oye, he visto que durante estos seis meses has conseguido estos objetivos y en este, ¿qué ha ocurrido? Al final son generar conversaciones individuales donde la persona se sienta cómoda y pueda expresar también cómo se siente y qué resultados ha obtenido. Pero para también trabajar, oye, ¿cómo es tu camino a futuro? ¿Qué quieres conseguir? Para mí, la performance review hace una mirada hacia atrás de cómo ha ido el año y una mirada a futuro de qué quiero conseguir, ¿vale? ¿Cuáles son los planes de acción donde tiene que ver con el punto A3? Yo digo codiseñamos porque nunca es bueno que sea el responsable directo y que diseñe el plan de acción de la persona, sino que le ayuda a pensar y que sea la persona a la que cree también su propio plan de acción. Oye, pues si yo creo que es verdad que a mí me viene muy bien el aprender ciertas, bueno, quiero trabajar estos objetivos, quiero asumir nuevas responsabilidades, me veo capaz de poder hacer esto el siguiente año, bueno, ¿qué necesitarías para conseguirlo? Aprendizaje, mentoring, coaching, simplemente que tenés la oportunidad de hagan un seguimiento en un proyecto determinado, ¿vale? Para siempre acabar un proceso de trabajo con un plan de acción concreto, ¿vale? ¿Hasta aquí? ¿Cuántas de vosotras tenéis en la organización un plan de evaluación del desempeño o de performance review? ¿Sí? Sonia, lo tienes, ¿verdad? Lucía, Lucía, lo tenéis también, Nuria, lo tenéis, no, vosotros todavía no, María, las que lo tenéis cada cuánto tiempo lo hacéis al año, una vez al año, dos veces. Tuvimos un parón con la pandemia y volvimos otra vez a retomarlo y es una vez al año, con tantísima plantilla es muy difícil hacerlo cada seis meses, entonces a nosotros nos cuesta, nos cuesta trabajo hacerlo cada seis meses, entonces se está haciendo una vez al año. Claro, ahí tendríamos que ver, por ejemplo, en el caso vuestro es, porque aunque seáis muchas, ¿cómo lo hacéis? Hay herramientas ya de gestión que te ayudan, hay software, pero sobre todo cosas que sean muy sencillas porque es verdad que evaluaciones, yo la de final de año sí que me gusta que sea un poquito más extensa, donde se hablen bien las cosas, etcétera, pero a lo mejor en el semestre simplemente es un café informal y demás con tu responsable directo donde tomáis un poquito la conversación de esos objetivos, oye, ¿cómo vas con respeto a tus objetivos? ¿Qué estás haciendo? ¿Revisarlo para que no tengamos que esperar hasta final de año? Como los cambios son tan rápidos, no lo tomamos nosotros como evaluación de desempeño, sino eso son por el seguimiento que se hace el trabajador porque favorecemos a cosas informales o incluso formales para dar un feedback a la persona y ver cómo va, pero lo que es la plantilla oficial de desarrollo de la propia evaluación pues se hace ya en papel, bueno, en papel, digital, pero que ya con soporte en papel y ahora mismo lo que cogimos nosotros y seguimos ahora mismo utilizando es un modelo que se hizo a nivel de Granada, las asociaciones de Granada se pusieron de acuerdo para como mínimo tener esas competencias mínimas y luego ver cómo era el sistema de puntuación para ver cómo los aspectos objetivables que eran las conductas, los comportamientos, cómo elaborar las frases adecuadas para que se que se que fuera realmente objetivables porque tú puedes poner la misma frase en dos aspectos y no tiene nada que ver a lo mejor uno era buenísimo y en el otro tiene la carencia entonces pues se puso como bueno pues que fue un proyecto que se inició aquí a nivel de Granada y fue muy muy ilusativo los compañeros que estuvieron asistiendo pues nos trasladaron aquí la información elaboraron las plantillas y todo al final con aspectos de mejora porque cada vez vamos denotando que a lo mejor nosotros tenemos que hacer algo específico para nosotros y así lo hemos estado haciendo hasta ahora ¿qué pasa? pues que con tanta formación y con tanta cosa como nos dan tanta información para tener ahí un follón de que ya no sabe a cuál atender mejor entonces bueno ahí los compañeros de recursos humanos están un poquillo ahí mareados con el manual de competencia entre aspectos de pues como que bueno pero bueno ya está que lo importante es acoger mucha información y luego hacer una cosa propia que no sea muy muy complicada y que todo el mundo pueda manejar Exactamente muchas gracias y aparte enhorabuena que muchas veces también es verdad que esto va cambiando tan rápido por eso la revisión de competencias es muy buena viendo sobre todo estas competencias que hemos visto del futuro del trabajo ponerlas en valor realmente nuestros modelos de competencia porque si no muchas organizaciones lo que pasa es que ya hemos hecho el trabajo de competencias igual esas competencias tienen ya 20 años pues hay que revisarlas y ver si realmente tienen sentido para nuestra organización o no incluso tampoco pasa nada y cuesta mucho el quitar algunas competencias de no pero aquí siempre lo hemos hecho así ya pero igual ahora hay que cambiarlo también hay que ser muy flexibles también y meter competencias nuevas porque la forma de trabajar ha cambiado muchísimo entonces fenomenal tenerlo hecho y además es verdad una cosa que decías que yo creo que cuanto más sencillo sea todo mejor y cuanto más aplicable ya hay personas o organizaciones en las que todavía no han empezado a trabajar este tipo de herramientas como las performance review las evaluaciones del desempeño digo si mira lo imprescindible es que hay una buena comunicación entre las personas de la organización y que nadie se sienta apartado apartado de que cojas y realmente cada cierto tiempo te tomes un café con alguien de tu equipo y les preguntes cómo están qué necesitan cómo pueden seguir aprendiendo y ya está luego sí luego está todo el papeleo todo está pero si ya simplemente nos aseguramos de que todas las personas tienen a quién referirse si tienen algún problema saben con quién pueden hablar si tienen alguna iniciativa cómo la pueden llevar a la práctica eso es un poco la base de todo esto luego se formaliza mucho para hacer un seguimiento y para que las organizaciones seamos escalables y luego sobre todo muchas veces para darnos cuenta también de mirar hacia atrás y decir ostras todo lo que he conseguido y en este mundo que va tan rápido el simplemente mirar para atrás y decir oye pues este año he hecho check en todo lo que me he propuesto también es muy satisfactorio y las organizaciones encima también podemos trabajar hojas de ruta para los equipos y las personas a nivel individualizado para que se muevan las organizaciones y se consigan los resultados de negocio realmente oye cada organización cada año tiene unos objetivos concretos pues eso realmente cómo se va bajando a objetivos individuales de cada uno de nosotros suena muy complejo y luego no deja de ser tan sencillo como tener a las personas bien comunicadas que sepan cómo pueden aportar lo máximo y esto se refleja sobre todo en que las personas trabajan comprometidas con el proyecto hasta aquí más o menos venga pues seguimos un poco más allá y aquí ¿cuántas de vosotras tenéis perfil de LinkedIn? todas ¿verdad? espero que todas tengáis vuestro perfil de LinkedIn y si no pues lo hacéis que es muy sencillo y te lo van diciendo LinkedIn ahora es una de las plataformas quizá que más visibilidad nos dan a la hora del mercado de trabajo ya sea para la búsqueda de empleo pero también para aprender para compartir y para generar networking yo cada vez le doy más importancia sobre todo el tema de relacionarnos con personas de fuera de nuestra organización ¿por qué? porque es la mejor manera de seguir aprendiendo al final cuando uno está metido en su día a día en su organización etcétera está muy bien pero vemos la realidad desde un punto de vista cuando te abres aprendes de otros y luego eso lo puedes extrapolar y te lo puedes llevar para tu organización y dentro de lo que es LinkedIn si tenéis vuestro perfil trabaja en el modelo de gestión de competencias muy bien le da mucho valor porque es desde ahí desde donde luego hay un motor de búsqueda y que te genera más visibilidad etcétera pero si tenéis vuestro currículum que LinkedIn al final es como un currículum online hay una parte de competencias que te dejan meter hasta 50 no hay que meter todas pero sí aquellas que son imprescindibles para vuestro perfil ¿vale? de todas formas como esta sesión no es solamente de LinkedIn pero para que veáis que a la hora de buscar si alguien aplica un puesto de trabajo y en ese puesto de trabajo la descripción viene con una serie de competencias va a sumar más puntos y esas competencias concuerdan con el puesto de trabajo que se ha descrito ¿vale? de todas formas aquí simplemente es para que veáis que esto es algo que a nivel digital a nivel online nuevo mercado de trabajo se está trabajando mucho ¿vale? simplemente revisar vuestros perfiles de LinkedIn actualizar vuestras competencias mirar las competencias también de vuestra organización también y creo que es algo que os puede venir bien también de cara a revisarlo ¿vale? y si no tenéis perfil de LinkedIn hacerlo ¿vale? que también merece mucho la pena y ahora sí ahora qué cosas quería explicarlo y quería tener tiempo suficiente para ver cómo podríamos hacerlo ¿vale? sí que me parece muy importante dos cosas ¿vale? por un lado entender muy bien el modelo de competencias que al final no deja de ser lo que hemos estado viendo de tener en cuenta qué aspectos claves son importantes en nuestra organización por lo cual tener un grupo aunque sea si no soy de recursos humanos yo o si no voy a revisar las competencias porque realmente es algo que tiene que ver con el equipo de recursos humanos etcétera pero a lo mejor darles una visión fresca al equipo de recursos humanos sobre lo que está viniendo a nivel de nuevo modelo de trabajo merece la pena oye mira estoy haciendo este curso y creo que esto os puede aportar valor ¿vale? para ayudarle realmente que luego deciden ellos o ellas y fenomenal pero sí replantearos también dentro de la organización cuáles son las competencias que tenéis ver si hay alguna nueva del futuro del trabajo que queráis añadir también podría ser interesante con este grupo a lo mejor es una conversación si es un equipo de 4 o 5 personas que estáis a lo mejor trabajando en este tipo de cosas o podéis generar esta conversación y ver sobre todo que esas competencias están alineadas con vuestra visión vuestra cultura etcétera ¿vale? incluso podéis coger las competencias que tenéis actualmente y decir oye estas son las competencias que me dan en mi organización voy a ver si tienen que ver si realmente están actualizadas y tienen que ver con esto de lo que estamos hablando ¿vale? luego por otro lado es verdad que ¿cómo la definiríamos? ¿qué significa para cada una de vosotras estas competencias? y hacer un pequeño manual y decir oye pues a lo mejor he identificado cinco competencias de estas cinco competencias ¿qué significan para mí? ¿vale? que si esto luego lo podéis hacer a nivel organizativo a nivel corporativo maravilloso pero aunque sea para entender el modelo cómo funcionan yo creo que es fenomenal empezar a hacer un planteamiento con un modelo de cinco competencias ¿vale? si por el contrario por eso veis otra esta línea ¿no? ya tenéis un modelo de competencias revisarlas ver si hay alguna que queráis añadir que tenga realmente más importancia y demás y observar también la descripción para ver si modificaríais algo ¿vale? yo siempre invito a que como el mercado de trabajo está cambiando tanto coger volver un poquito hacia atrás revisar las que tenemos y darle un enfoque nuevo ¿vale? el empezar a manejar las competencias nos viene muy bien sobre todo de cara a que luego podemos autovaluarnos nosotras mismas también y podemos hacer la prueba esa parte de cómo me considero yo con respecto a las competencias ¿cómo se desarrollan los planes de desarrollo de estas competencias? pues viendo primero de qué punto partimos ¿no? y esa autovaluación es clave para luego también nosotras poder trabajar nuestro propio plan de acción ¿sí? esto es lo típico que estamos aquí en la sesión y sí y luego cuando estamos haciendo el ejercicio es como bueno ¿qué teníamos que hacer? volviendo un poquito para atrás ¿vale? y quiero volver aquí aquí lo que proponíamos como sabéis en este caso por ejemplo Sonia que ya lo tenéis desarrollado pues en tu caso sí que a lo mejor sería más el hecho de revisar las competencias que ya tenéis pero si no identificar a través de esa observación como lo hacemos de semana en semana permítete durante un tiempo observar cuáles son las competencias y revisar si las tenéis ¿dónde las tenéis? en las descripciones de los puestos podéis mirar si en las descripciones de los puestos todas las competencias son iguales para todos los puestos o por el contrario tenéis competencias diferentes para todos los puestos ¿qué ocurre aquí? que tienen que haber unas competencias transversales que sí que son de vuestra propia organización que son diferenciales y a lo mejor habrá competencias específicas para cada posición porque no todo el mundo hace lo mismo ¿no? cuando hablamos de esas competencias transversales son las que digo que revisemos que identifiquemos si realmente esas competencias transversales tienen que ver con estas competencias del futuro del trabajo si se tienen que actualizar o no si podemos revisarlas simplemente como sugerencia oye realmente a lo mejor es lanzarles una pregunta recursos humanos ¿esta competencia sigue estando en vigor? ¿tiene sentido? ¿la seguimos midiendo? o incluso también podemos revisar estas competencias y decir oye igual tenemos muchas vamos a simplificarlas en 5 competencias aunque luego esas 5 competencias tengamos niveles pero no hacer muchas más porque si no es una locura luego a la hora de implementarlo ¿vale? y hay una cosa que en este caso Sonia tú lo has dicho que lo tenéis que es toda la parte de de cómo las medimos cómo medimos las competencias por un lado es la tengo identificada me la voy a hablar de orientación al cliente la siguiente es cómo defino la orientación al cliente en mi organización y la siguiente qué 3 niveles puedo tener de orientación al cliente oye el primer nivel básico es oye si se presenta una persona a la organización la vamos a atender de una forma amable imagínate la segunda parte es se orientar a la persona hacia la búsqueda de su información si alguien viene preguntando algo etcétera y yo no soy el responsable del área pero tengo la información suficiente para me voy a mover para atender muy bien a esta persona y la siguiente oye voy a cubrir las expectativas de la persona intentándole dar me lo estoy inventando intentándole dar más de lo que espera y más información incluso de la que viene a preguntar porque le va a venir mejor lo que sea ¿vale? o mi contacto por si tiene dudas luego realmente estoy a su predisposición para lo que necesite al final vamos teniendo tres niveles y de ahí puede salir un plan de trabajo ¿vale? ¿hasta ahí bien? ¿lo veis factible el hecho de poderos hacer un trabajo así en vuestra organización de revisión de competencias? en este caso Nuria y tu compañera era Ana ¿verdad? a ver vosotras habéis dicho que no tenéis manual de competencias ¿verdad? no y es que nuestra entidad es muy grande entonces este trabajo no nos corresponde en principio a nosotras es más ¿a qué área la tendríais? porque vosotras en qué área estáis ahora mismo nosotras APRONA tiene muchos servicios y muchos centros entonces nosotras estamos en uno de los servicios que sí que es a nivel provincial pero esto lo tendrían que hacer desde las oficinas centrales ¿y luego vosotras en el día a día no existen más de evaluación del desempeño ni una revisión anual ni una conversación con vuestro manager directo con vuestro responsable para ver cómo va y eso sí porque nosotros a nivel de servicios sí que lo hacemos y tenemos muchas reuniones a nivel provincial etcétera entonces eso de manera informal sí que lo hacemos de manera formal yo creo que vamos no nos lo han hecho nunca y en temas por ejemplo de eso pues a nivel de crecimiento de propuestas de mejora de oye cómo trabajáis y que os den feedback y demás ¿se basan en algún tipo de competencia que se os pida a la hora de trabajar o...? no tengo ni idea es que lo que te diga te voy a mentir porque a lo mejor te digo que no pero se me escapa de las manos y es que sí no lo sé no lo sé sí que tenéis entiendo descripciones de puestos sí eso sí y ahí vendrán ¿no? ahí entiendo pues a lo mejor de cara a este ejercicio solamente para que sea algo que sea familiar para vosotras ¿vale? el hecho de que entriquéis en esas descripciones de puestos cuáles son las competencias que os piden ¿no? al final tendrán sí sí lo que estábamos hablando era de hacerlo nosotras a nivel de servicio con los puestos que nosotros tenemos en este servicio pues algo así como más específico que nos pase igual que con el primer ejercicio algo más específico nuestro digamos para luego poder trasladarlo al departamento que corresponde oye hemos hecho esta formación lo hemos hecho a este nivel ha salido esto si creéis que podéis considerar hacerlo a un nivel mayor fenomenal eso es pues buena iniciativa y es muy buena iniciativa es verdad porque al final luego son modelos de desarrollo de carrera que no solamente crecemos por proyectos y demás sino que a nivel por ejemplo de plan de desarrollo crecemos en habilidades en competencias sabemos hacer mejor las cosas y te puedo ayudar mucho muchísimas gracias luego es verdad que yo por ejemplo cuando trabajo con equipos directivos muchas veces lo que hacemos es trabajar estas habilidades blandas y es verdad que no siempre vamos a ser siempre buenos en todo y yo no creo que el ser humano tengamos que ir a ser los mejores en todo pero en cambio sí que tenemos que identificar que se nos da especialmente bien de ahí esa diversidad en las compañías en las organizaciones es identificar en que son buenas las personas que tenemos alrededor para fomentar en lo que son buenas entonces yo siempre digo por ejemplo en los equipos directivos que hay a lo mejor medimos imaginaros 16 competencias del trabajo 16 competencias como puede ser toma de decisiones arriesgadas resolución de problemas trabajo en equipo comunicación asertiva capacidad de aprendizaje asunción de riesgos imaginaros y cada una de estas competencias tiene un significado determinado cuando hacemos un test de evaluación porque también hay muchos test de evaluación hay uno de ellos que os lo pongo aquí que se hace formato videojuego se llama nahuayam que mide las competencias y hay muchos hay muchos test de competencias en internet que podéis ver etcétera para ver qué nivel de competencias tenéis pero a mí me gusta que sea observable y que sea con un feedback concreto ¿qué ocurre con esto? que al final mucha gente dice bueno es que tengo de 16 competencias 5 tengo como si fuera sobresaliente 4 las tengo suspenso menos de 3 y el resto 6, 7 normal ¿cómo consideraríais ante una situación así? ¿cómo haríais un plan de desarrollo? unas personas tienen el nivel de perfil 5 son muy buenos en determinadas competencias son muy buenos en otras 3 inferior vamos muy malos y en otras pues normal y corriente 6, 7 un bien nuevamente lo que se hacía el modelo anterior las formas de trabajar anteriores antiguas y demás lo que hacían es oye en estas que has suspendido ponte a machete como en el colegio coge y desarrolla aquellas que has suspendido a tope para que realmente sobresalgas ¿no? en las que estás así a nivel medio etcétera también ponte las pilas con las que estás a nivel medio y las que está suspendido ¿no? y pon el foco ahí hoy en día los nuevos modelos de gestión de competencias y desarrollo directivo lo que hacemos es que es todo lo contrario es por supuesto las habilidades o competencias que no estás bien tienes que poner foco para estar bien pero donde realmente tenemos que centrarnos es en aquellas habilidades en las que somos diferentes en las que sobresalimos en esas 5 que he dicho que la persona es diferente ¿por qué? porque es desde ahí desde donde vamos a diferenciarnos del resto si intentamos ser bueno en todo es muy complicado que nos diferenciemos de los demás y es muy importante cada persona que sepamos cada persona es única trabajar con esas capacidades individuales de la gente para realmente ponerles en valor y que sepan hacer su trabajo lo mejor posible ¿no? hasta aquí seguro que tenéis algún caso pasa mucho incluso con niños ¿no? cuando los niños pequeños por ejemplo son muy buenos en una cosa y en otra intentamos potenciar que sean buenos en lo que realmente no se les da suficientemente bien cuando a lo mejor son extraordinarios en otra ¿no? en este caso por ejemplo niños que son muy buenos creativamente pintando con artes plásticas son muy pues no son malos pero se les da peor otras cosas ¿no? siempre venga pues te pongo profesor particular en aquello que no era suficientemente bueno cuando a lo mejor es todo lo contrario ponte un profesor particular en aquello que eres sobresaliente ¿no? porque es donde te vas a diferenciar del resto y hoy en día el buscar la diferenciación es clave tanto la nuestra propia como la de los demás ¿bien? al final es identificar en qué somos especiales y qué se nos da mejor y con qué disfrutamos ¿no? y tiene mucho que ver con el tema de desarrollo de carrera a veces nos obcecamos en una posición de trabajo cuando no disfrutamos nada pues oye pensemos que se nos da bien que nos gusta que realmente es innato en nosotros para desde ahí elaborar los planes de carrera ¿vale? yo sí que os he dejado también a continuación ¿vale? una serie de referencias también para que vosotras y vosotros veáis más información indaguéis en esto porque además es un camino muy bonito de desarrollo de personas ¿no? y aquí lo que hablaba siempre es que la tecnología va a venir va a seguir ahí vamos a avanzar un montón con la tecnología pero esa capacidad de creatividad es algo que es muy difícil que las máquinas desarrollen que lo harán ya hemos visto como con Miró no sé si conocéis la aplicación esta de inteligencia artificial ya te hace vamos unas obras de arte maravillosas ¿no? pero al final no deja de ser recreaciones humanas o mezcla esas recreaciones humanas que nosotros tenemos que seguir fomentando ¿no? con lo cual todo lo que podamos ayudar a las personas a que hagan las cosas diferentes y generar esos espacios los procesos están muy bien y trabajar bajo una serie de procedimientos etcétera es lógico que tengamos en las organizaciones muy grandes pero generar espacios donde las personas tengan su hueco también para aportar valores fundamentales ¿vale? y sí que os quería dejar aquí algunas referencias de estudios de investigación de libros etcétera que lo que voy a hacer es que ahora ya que estamos en la tercera sesión seguramente a lo largo de la semana subiremos a la plataforma un montón de libros y de información sobre cultura organizativa experiencia de empleado sobre también estudios de interés que vais a ver un montón porque en este caso es algo que es vivo o sea el tema de las competencias del trabajo como estamos viendo es algo que está cambiando y que tenemos que seguir trabajando y aprendiendo continuamente y el tema de la cultura de compañía que aunque realmente trabajemos desde hace muchos años en España es algo que se está poniendo foco ahora entonces os invito también a que el tema de trabajo en equipos híbridos metodologías ágiles etcétera todo lo que podáis empezar a incorporar en vuestra organización va a ser fundamental ¿vale? pero bueno os dejo esto como reseñas para que luego realmente lo tengáis también en en la plataforma de plena inclusión junto con el vídeo para que podáis tenerla vosotras ¿vale? ¿hasta aquí bien? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? sí que quiero ahora empezar y aprovechar este huequito voy a dejar de grabar también para aprovechar un espacio entre nosotras a los que estamos aquí sobre todo para personalizar mucho lo que estamos viendo hasta ahora ¿vale? todo lo que podamos profundizar de experiencia de empleado de cultura de empresa y de modelo de competencias ¿vale? entonces voy a quitar micro y vamos a empezar nosotras sobre todo para que esta parte de la sesión sea más para nosotras quedan solamente apenas 15 minutitos pero aprovecharlo para incorporar esto en vuestra organización y que os pueda ayudar ¿vale? y el resto de personas como entiendo que hoy es prácticamente festivo para muchos lo verán online cualquier cosa con la tarea y demás pues estamos ahí en estamos en contacto entonces voy a dejar de grabar un segundo sí que habéis puesto vuestro nombre ¿verdad? que eso es importante poner vuestro nombre las que estáis aquí perfecto pues voy a detener la grabación la grabación